Esta semana la caballada se hizo más flaca en el PRI. Maliofadio Beltrones declinó a buscar la candidatura por la presidencia de la república. Pero más tardó en decidirse que en que le ofrecieran un trabajo. ¡Pantallas! Que por sí tenemos mala fama. Pero ya le dije, ya está disponible. Que ya estoy disponible. Para cualquier papel. No, sí, claro. Actuando tú saldría mucho mejor, ¿no? Pues saldría anterior, pero con más humanidad. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Le llega al corazón? Yo no seré de la nueva ola, pero sí de la antigua resaja. Le querían dar el de patiño y no le gustó. Así que mejor vámonos al pan, donde tienen al único delfín que devora sopes. La papata un arañón. ¿Qué te ofrece a la barba un rato? Le hago canellín y cuál. Y le hago colwe. Los mejores sopes. Con salero, chicharrón. ¿Con qué? Choblé, güera. ¿Cómo le va? Deme una quesadilla de papa. Sin chile porque me agarran agruras. Porque luego dan de comer medio mal en el partido, hay que confesarlo. Más vale llegar comido. Ah, qué joven Ernesto. Va a llegar inflado a la contienda. Ya no más le falta llegar igual a las encuestas. Lo que sí sé es que va a llegar uno. Eso yo. ¿Y tu nieve de limón? Mejor dame la de fresa. Así lo cree él. Pero mejor escuche el canto de otro colega suspiroso. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero segurito que vamos a llegar. Que callen ese borracho. Don Carlos andentonado. Para gobernar esta ciudad hay que sentir lo que es venir a Garibaldi a convivir con ustedes, echarse un trago y a cantar con los mariachis de México. Y el de Macuspana envalentonado. Le vamos a ganar al candidato de los chicos crudos. Ahí le hablan. Aunque no los vean y los oiga por estar distraído buscándose en la sección de sociales. Colombia. Ay, qué bárbara. ¿Cómo estás, Colombia? Otro que andaba disperso era Emilio Gamboa. Cuando firmaba los documentos de la cargada en favor del del copete, la regó todita. No hay más servilleta. Sí, aquí está. Mi mamá se cayó toda. Espérese. Qué bueno que acá somos más tolerantes. Porque en países como la India, miren lo que le ocurre a algunos políticos que se pasan de listos. Qué diferente es el trato en México. Incluso algunos como el gobernador de Puebla salen hasta chuleados. ¡Listo! Además, está como que quiere el canito. Y todavía le pagan. Es usted un maestro. Y para terminar, el presidente, que puso en su lugar esos abusivos que se sienten galanes. Y el jefe te está echando los piropos, ¿no? Pues casi, casi que le tienes que seguir la corriente a Alfonso, la verdad. Pues qué, Sandrita linda. ¿Esta noche le ponemos Jorge al niño? Ay, ese es el hospital, no sé. Ay, me sé Sandrita. Por muy amable que se crean y por muy simpáticos que sientan que son, no, no es así, señores. De que los hay, los hay. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!